A mis sueños que no te recordaran, a mi bolsillo que otra flor no te comprara. Sigue la letra de una de las canciones que casi a diario deben soportar los vecinos del ya conocido como edificio de la droga en la comuna de la cisterna. Ojalá fuera solamente eso. Escucha el tipo de debate al que se exponen cada noche. Se ve notoriamente cuando hay un encuentro o un enfrentamiento entre dos bandas, porque son varias personas que están armadas y se desafían porque gritan hacia el edificio. Daniela es una de las vecinas que está cansada de este tipo de situaciones. Dice que ya no soporta vivir en medio de los problemas que en el último tiempo han ido en un aumento frenético. Lo que más pasa es cuando se dan eso de los balazos, que es cuando ya uno dice, chuta, te puede llegar a ti en tu propia casa, ni siquiera es como que estés en la calle y te pasó por estar en el lugar. En el barrio cuesta encontrar quien dé su testimonio. A veces el temor es más que las ganas de poner las cosas en su lugar. Don José nos cuenta que a él mismo le ha tocado ver de cerca cómo ha aumentado la delincuencia. Estaban abriendo un auto ahí. Yo estaba sentado allá, un poco más allá, hay un asientito. Ahí estaba sentado. Yo miraba todo. Y salió uno de acá y fue para allá. Y los corretió a balazos. ¿En qué los cambió la vida? Que ya nos salimos tranquilos a la calle. Nos vamos a comprar tranquilos. Estamos preocupados de nuestros hogares porque nadie está seguro. Una demostración de que armas en el edificio hay. Al menos ayer encontraron balas en algunos departamentos durante el allanamiento realizado por la PDI. Otra cosa que encontraron fue droga y no poca. Vamos viendo. Cocaína, marihuana, tuzi, ketamina, éxtasis, clonazepam, efedrina, hongos psicotrópicos. Vaya variedad de narcóticos que encontraron en al menos cinco departamentos de los 40 allanados en el edificio. Hubo 25 personas detenidas. Hoy 12 fueron formalizadas. El resto quedó a la espera de citación. Existían antecedentes o existieron antecedentes relacionados a la comisión del delito de tráfico. Existieron antecedentes amenazas que se llevaron a cabo en contra de los vecinos del lugar. Y poco le importa a los vecinos si quienes ayer se fueron detenidos hoy quedaron libres o presos. Lo que ellos anhelan es vivir en paz. No quieren que su calidad de vida se siga viendo afectada. No puedo hacer nada al respecto de cómo ellos deciden vivir su vida, pero que no influyan en la vida de los demás. Que eso es. Es literalmente que yo pueda estar en mi casa tranquila sin decir, oye, el edificio ya hizo show. Que esto es lo peor. Es lo peor que ha llegado y justamente llegó a este edificio. Porque los otros edificios que están en el entorno, pues tienen problemas. Les han prometido protección policial. Dicen que en algo les han cumplido parece no ser suficiente. No quieren cambiar de barrio, pero esta música cada noche acompañada de balazos de fondo es cada vez más difícil de soportar.